Si te preguntara cuál es el mejor periodo del cine, tal vez algunos me responderían la Nouvelle Vague francesa, claro. O tal vez me responderían el neorealismo italiano. Y los más atrevidos inclusive me dirían que el inspeccionismo alemán. Pero vamos, todos, todos sabemos que en el fondo, no, no en el fondo, todos sabemos que la mejor época del cine fueron los 70s estadounidenses. Bueno, no solamente estadounidenses, pero ustedes me entienden. Los 70s, en mi opinión, y la de muchos otros, es la mejor época del cine. ¿Por qué? Bueno, los 70s nacieron después de los 60s, ¿ok? En una época donde, gracias a Charlie Manson, los hippies asesinaron a Sharon Tate. No todos los hippies, sino que una parte de ellos, eran como cuatro hippies que asesinaron a Sharon Tate. Cosa que provocó el horror en todo Hollywood, puesto que yo vivía en Hollywood. Voy a esto para decirles que en los 70s se perdieron todos los valores que se habían ganado en los 50s y en los 60s, ¿ok? Toda esa esperanza que se planteaba en los 50s y todo ese hippiesmo que se planteaba en los 60s se fue extinguiendo. Ya nada era brillante. Y de hecho, esto se vino dando antes del asesinato de Tate. Puesto que el cine, como es un reflejo de la sociedad y viceversa, ya había tenido unas cuantas revoluciones dentro de sí mismo. Con películas como El Graduado del 67, protagonizada por Dustin Hoffman. O en esa donde el vaquero quiere ser un gigolo. Que, espérame, déjame acordarme el nombre. Ya, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero le voy a poner una imagen aquí. Sí, aquí está, bueno, perfecto. Bueno, esa también salió y también está Dustin Hoffman involucrado. También con 2001, Unodizar en el Espacio del 68. El Bebé de Rosemary del 68, si no mal recuerdo. Y, en fin, muchas películas de finales de los 60s ya habían cambiado un poco lo que era el cine en ese tiempo. Pero no fue hasta los 70s en sí que todo se transformó. En este video voy a hablar de un montón de películas de los 70s, ¿ok? Es un top 10. Pero no, este top no va por preferencia ni por nada. Realmente simplemente anoté un montón de nombres de películas de esta década. Y seleccioné los que salieron al azar. Sí, ¿por qué? Porque casi todas las películas de los 70s son buenas. Y esas que les voy a decir ahora, les aseguro que lo son. O por lo menos que les va a gustar. Ok, ah, y sí, cabe destacar. Voy a tomar en cuenta desde el 1 de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1979. ¿Por qué? Bueno, muchos me dirán, pero oye, Osimandias. Los 70s empezaron antes de los 70s. En el 67, por ser preciso, con el estreno de El Graduado. Y yo te diré, mira, amigo. Si la película no tiene un 7 en esta parte del año, entonces no es de los 70s. ¿Está claro? Por lo tanto, no pondré una que tenga estética de los 70s o que trate de hacer la época de los 70s. No, pondré películas que se estrenaron en la década de los 70s, ¿ok? Realmente. Y su época y su fecha de estreno original. No que se haya estrenado como 20 años después en unos países latinoamericanos. ¿Ok? Sin más dilación, vamos a comenzar. Yo soy Osimandias y esto es... Top 10 películas de los 70s agarrados de cualquier parte. Puesto número 10. Me creerán un loco porque el azar puso esta película aquí. Pero en el puesto número 10 se encuentra El Padrino Parte 2, de 1974. La verdad es que El Padrino 1 es mi favorita de la trilogía. Eso no quiere decir que El Padrino 2 me parezca peor. De hecho, El Padrino 2 me parece mejor que La 1. Pero La 1 tiene a Marlon Brando. Aunque La 2 tiene a Robert De Niro. Pero La 1 tiene a Marlon Brando. ¿Ok? Así que vamos a hablar de El Padrino 2. El Padrino 2 sirve como secuela de El Padrino 1, claramente. Por eso se llama El Padrino 2. Pero, en fin. La película de El Padrino 2 nos muestra la familia Corleone años después de La 1. Donde Michael asumió el control de la mafia Corleone. ¿Ok? La película en sí es bastante buena. La mejor película de la historia para algunos. Cinéfilos recién iniciados que no se han hecho un criterio propio. Pero la verdad es que es entendible porque la película técnicamente y argumentalmente está hecha de forma perfecta. Esta es como si la primera ya fue una caída de Michael Corleone a ser una persona que él deseaba no ser al principio de la primera. Pues a esta lo deja mucho más jodido, puesto que Michael Corleone se desepara de su familia. Tanto biológicamente como la familia que él agarró por fuera, por decirlo de alguna forma. Como la familia que uno escoge y la familia que uno tiene. ¿Por qué? Porque Michael Corleone escoge con quien casarse y con quien tener hijos. Cosa que pierden en esta película. Al igual que su familia biológica, puesto que pierde a Fredo. Spoiler. Bueno, sí. Bueno, igual. ¿Qué haces en este top si no has visto El Padrino 2? Es como que, yo que sé, quieres jugar un juego, una tercera parte de un juego sin haber jugado a los primeros dos. Que también se puede, pero en fin, no importa. Ah, claro, este top va a estar plagado de spoilers. Creo que debí de haber dicho esto antes de empezar el top. Pero bueno, de los errores aprende. No voy a aprender de este error. Bueno, en fin. El Padrino 2 es una película excelente. Tiene unas actuaciones geniales. Le dio su primer Oscar a Robert De Niro. Y con justa razón, Robert De Niro es bastante bueno aquí. Y la película hace paralelismos entre la historia de Vito Corleone, que sería interpretado por Robert De Niro en esta ocasión. Y de Michael Corleone. Ambas son bastante diferentes entre sí, puesto que Vito lo hace todo por la familia y Michael lo hace todo por sí mismo. Alejándose de su familia y Vito cada vez acercándose más a su familia. Ok. Sin... No puedo decir mucho de Padrino 2 sin hacerme un video de 20 minutos. Por lo tanto, vamos a parar aquí. Y si quieres saber más del Padrino 2, pues yo que sé, mira la película y busca más críticas en YouTube. Ok. Puesto número 10, El Padrino 2. Puesto número 9. Oye, todavía estamos con Coppola. Apocalypse Now, 1979. Casi al punto. Ok. En mi opinión, la mejor película bélica de la historia del cine. Claro. Por encima de Pelotón y por encima de Full Metal Jacket, por encima del rescatamiento soldado Ryan y por encima de Doctor Stranger Love, por encima de todo. Apocalypse Now me parece la mejor película bélica. Y si estás en contra de mí o piensas diferente a mí, pues bien, dígame tu opinión en los comentarios porque me encanta debatir sobre este tema. Pero siempre con respeto y con amabilidad, por favor. Bueno. Apocalypse Now es una película de 3 horas, como las que les gusta hacer a Coppola. La verdad es que es bastante buena. Me encanta esta película. La amo. Ok. La película nos cuenta sobre un veterano que ya se había salido de la guerra de Vietnam, obligado a volver a ella. Al horror. Sí, de esta película salvo la frase. Eso creo. El horror de la guerra. Bueno, en fin. La película, bueno, nos narra esto. Como un hombre vuelve a Vietnam y se da cuenta del horror que hay aquí. Y de lo que es la guerra. Pero el hombre, a pesar de que quedó traumado cuando se fue, al volver es como que él está en su elemento. Es como Rambo, por decirlo de alguna forma, para que los que no han visto esta película lo entiendan. ¿Ok? Van a haber muchos spoilers, así que les aseguro que deben que ver esta película porque voy a hacer spoilers. Se los advierto. Bueno, en fin. La película es genial. No puedo dejar de decir que la película es genial. Ya va a parecer que no he visto la película y solamente estoy hablando de su sinopsis. Pero la verdad es que hay que verla para hablar de eso. De hecho, hasta hay una escena que debería ser más parodiada. En donde empiezan a surfear en medio de la guerra. Es algo increíble, de hecho. Bueno, después tenemos a Marlon Brando, que sí, hace un papel bastante bueno de sus mejores interpretaciones. Pero lo digo no porque fue mal, sino porque el tipo tiene tantas buenas interpretaciones que aquí es como que es demasiado simplista como para él. Bueno, igual aparece solamente en el final de la película. Bueno, se puede ver cómo se va degradando a una persona mientras más está en la guerra y cómo la guerra le hace esto a las personas. Puesto que el protagonista de primeras tenía un ápice de humanidad, al igual que todos sus compañeros. Quienes van muriendo uno por uno. Bueno, uno por uno, si no me recuerdo, en esta película. Exceptuando a uno que pierde completamente su humanidad y se vuelve loco. ¿Ok? Sí, la verdad es que la película es bastante anticlimática en el final. Pero eso no hace que la película sea menos buena. La película es fascinante, me encanta esta película. Puesto número 9. ¿Tienes que verla? Claro que sí. De hecho, no sé qué haces aquí si no la has visto. Anda a verla, por favor. ¡Ajá! ¿Acaso pensaste que solamente hablaría de películas conocidas en este top, cierto? Bueno, la verdad es que yo también. Bueno, o sea, yo conozco todas estas películas porque las vi. Es algo obvio. Pero, en fin, puesto número 8 para Barry Lyndon. Si te suena a esta película es porque ya hablé de ella en mi canal, en este video que puedes ver por aquí arriba. Pero aquí volver a hablar un poco de ella, ¿ok? La vida de Barry Lyndon es lo que nos compete en esta ver película, ¿ok? La película es una adaptación de una novela porque a Kubrick le gusta adaptar libros, ¿ok? La película, como ya dije, está dirigida por Stanley Kubrick, que es una de sus películas más infravaloradas. Aunque pienso que la más infravalorada es Lolita, puesto que nunca se le da nada. De hecho, en la parodia que le hicieron los Simpsons apenas tiene un cameo. De hecho, ni siquiera un cameo es como... Es como una referencia nomás. No, ni siquiera una referencia. Es como... Como un dato curioso. Como una curiosidad de que aparezca un póster del... Un póster... Una parodia del póster de Lolita. Pero, en fin. Barry Lyndon es la película que... Bueno, estuvo nominada al Oscar en el 75, como dije en este otro video, que puedes ver por aquí arriba. Esta película me encanta, es bastante buena. No es lo mejor de Kubrick, pero tampoco es lo peor. O sea, es una película de época, hecha en la antigüedad. Y la verdad es que tiene de la fotografía más hermosa que tiene Kubrick. Puesto que todas las películas de Kubrick tienen buena fotografía, pero esta es la que más me gusta a mí. Por ejemplo, personalmente hablando. Ok, tiene bastantes cosas, es bastante larga, tiene este intermedio. Yo la vi de corrido, porque... No sé, tenía tiempo ese día. En fin, Barry Lyndon es una buena película. Que... Sí, no está mal, pero tampoco es la gran cosa, ok. El protagonista actúa bien. Sí, actúa bien, al menos le da matiz a su personaje. Empieza de una forma muy diferente a la que termina la película. Y bueno, no hay momentos muy icónicos dentro de la película, más que el que está parodiado de los Simpsons. Hasta yo me he olvidado, ¿a qué se refiere esto? Así que creo que por eso no es tan conocida. Puesto número 8 para Barry Lyndon. Y ya que estamos por aquí, vamos a hablar del número 7. Que es... Life of Brian. La vida de Brian. Sí, la vida de Brian. No puedo decir el nombre sin reír. Ok, de 1979. La vida de Brian es la parodia magna. Es la mejor parodia de la religión que he visto. Le gana a South Park, empezando por ahí. La vida de Brian es una historia de los Monty Phytons. Los amos del humor inglés. O británico. O como carajo se le diga. Ok. Los Monty Phytons aquí protagonizan, entre todos ellos, una película en donde parodian absolutamente todo. Parodian religión, parodian movimientos políticos. Parodian de todo. Parodian la identidad de género como 40 años antes de que sea moda, por decirlo de alguna forma. Porque no es moda, sino que las personas que tienen falta de atención lo ocupan ahora y lo sobreexplotan. Ok. Pero siempre ha habido. Solamente que ahora hay donde quejarse. Ok. Está bien que más parodia la vida de Brian. Parodia los movimientos revolucionarios. Y muchas cosas más que deberían ver ustedes mismos. Excusa porque no recuerdo qué más parodia, porque la vi hace mucho tiempo. Pero todavía puedo recordar un poco más de la historia. Ok. En por si acaso. Cuando yo hago un top, me encargo de que las películas no las haya visto en mucho tiempo. Exceptuando el Según Oximandias. Que serían estos videos largos que hago sobre sagas de películas. Bueno. ¿Y por qué hago esto? Porque la película tiene que sobrevivir en mi memoria para ver si es memorable o no. Ok. Y la vida de Brian sí lo es. De hecho la he visto como tres veces. Y creo que no la he visto como hace tres meses más o menos. Ok. La vida de Brian es muy buena hermano. Dije que no podía reír. Dije que no podía decir el nombre sin reír. Y la verdad eso es una mentira porque lo he dicho varias veces y no he reído. Bueno. En fin. La vida de Brian es muy graciosa. Las actuaciones son hilarantes. La película en general es como decirte. Buenas cabros. Vamos a morirnos de risa un rato. Haciendo una sátira perfecta. ¿Y por qué la sátira perfecta? Miren ustedes mismos la película. Además esta es una película que ofendió a todo el mundo. Así que es imposible no colocarla en este stop. De películas de los 70's. Es una saga de tops. Ok. Le hice spoiler acá. Para que no digan que. Falta mi película favorita de los 70's. Ok. Vamos con el puesto número 6. Dos extraños amantes o Annie Hall. De mi director judío favorito. Bueno el segundo. 1977. Se estrenaba Star Wars. Fiel de sábado por la noche. Encuentras el canal del tercer tipo. Y Annie Hall. Que está en este top. Y de la que vamos a hablar ahora. La película está protagonizada por Jake Keaton y Woody Allen. O como me gusta llamarlo. El cochinote. Ok. Woody Allen la verdad es que se me hace un director bastante bueno. Dicen que sacan una película por año. La verdad no investigué eso. Solamente he escuchado que es así. Y la verdad no es un director que me atraiga mucho. Tiene buenas películas. Pero también tiene pura basura. Por ahí. O sea eso es lo. Eso es lo penca que pasa cuando tienes un montón de películas. Ok. Siempre tiene que haber malas y buenas. Y sobre todo cuando tienes muchas. A menos que seas Hitchcock. Pero en fin. Woody Allen es bastante bueno. Hace comedia involuntaria en muchas ocasiones. Como en esa parte donde estaba inhalando Coca-Cola. Y la pasa a estornudar. Y también está la escena de la langosta. La escena de cuando tiene que hacer entrega de algo. Pero le da un dolor estomacal. Pero cuando ya termina el programa. Bueno. Todo eso era una excusa para que Woody Allen no pueda hacer lo que tenía que hacer. Porque Woody Allen. Si no me recuerdo. Es un comediante aquí. Y tenía que entregar un premio. Y claro. La relación amorosa. Ok. La relación amorosa es bastante realista. Muchos comparan esta película con 510 con Summer. Lo cual yo no haría. ¿Por qué? Porque Ani Hall es muy superior. En mi opinión. Puesto que Woody Allen ocupa recursos cinematográficos bastante nuevos. Y algunas cosas que nadie haría en el cine. Como dividir la pantalla. Y no para mostrar un duelo de rivales. Así ojo con ojo. No, no, no. Aquí dividir la pantalla para mostrar paralelismos. En vez de hacer cortes. El tipo nos muestra las cosas al mismo tiempo. Este tipo es un maestro. Bueno. En fin. Woody Allen es una excelente película. Bien quito también. Aparece Shelley Duvall. Y la verdad es que hasta hay animación aquí. Es imposible que no me guste esta película. Puesto número 6. Puesto número 5. Suspiria. Sí. Esta película que tuvo un remeque en 2018. Por eso es que todos conocen la película. Pero la verdad es que antes del 2018. De todas formas era bastante desconocida. A menos que sea el tipo de Seatrins. No. O sea. Suspiria es una buena película. A mí me encanta por lo menos. Aunque sí. Se nota que las actuaciones. Son. Las actuaciones se pueden ver raras. ¿Por qué? Porque todos los actores ahora en su propio idioma. Y esta película la doblaron después de haberla lanzado. En 1977 también. Al igual que Dos extraños amantes y Star Wars. Ok. Suspiria la verdad es que es una película que. Su fuerte es la música y los visuales. Y claro. La paleta de color. Suspiria es una película muy visual. Lo cual se nota cuando ves la película. Es bastante buena. Es parte de ese subgénero llamado el IALO. IALO. ¿Ok? Que consiste más que nada en sangre. Y todas esas cosas. De terror. ¿Ok? Sí. No investigué mucho por este top. Simplemente estoy diciéndoles mi opinión. Así relajadamente. ¿Por qué? Porque los 70 son una época relajada. Llena de excesos. Y bla bla bla. Todos saben eso. En fin. Suspiria es una excelente película. Y la verdad es que. Para muchos no da miedo ahora. Hoy en día. Por esto que han visto Saw. Y Saw es muy perturbador. Pero la verdad es que a mí por lo menos. Sí como que me causó. Me dio unos cuantos estremezones cuando la vi. Pude dormir plácidamente esa noche. Pero de todas formas. Es una buena película de terror. Que si no estás acostumbrado al género. Te puede llegar a asustar. Pero claro. Eso no es lo que la gente recuerda de Suspiria. Puesto que todos. Cuando hablan de Suspiria. Hablan de su increíble paleta de color. Puesto número 5. Suspiria. 1976. Rocky. Sí. Rocky 1 del 76. Sí, pero en este top hay de todo. Curiosamente. Porque de lo más bien pudo haber aparecido un solo género. Pero en fin. No importa. El azar es la única justicia. Como dice mi amigo Harvey Dent. En fin. ¿Qué puedo decir que no sepa la gente de Rocky? Es una de las películas más icónicas de los 70's. Escrita y protagonizada por Sylvester Stallone. Un boxeador de poca monta que quiere triunfar. Y Apolo Creed. El campeón de ese momento. Le da una oportunidad para hacerlo. Y el tipo al final de la película. Preferiendo más Rocky. Estoy hablando de Rocky. Demuestra que no es solamente un tipo más del barrio. Sin ambiciones. Esta película es la más famosa del boxeo. Claro. También hay otras películas famosas como Toro Salvaje. Pero Rocky es Rocky. Hermano. Tiene como 800 secuelas. Y las he visto todas. Bueno. En fin. Rocky Balbo. Rocky. Es una película bastante buena. Que nos demuestra que la esperanza es lo último que se pierde. Mostrándonos una Filadelfia bastante cabrona. Que sería la realidad de todas las ciudades en los 70's. Ok. Puesto número 6. No. Puesto número 4. Rocky. Y ya nos acercamos al final de este top. Con el puesto número 3. Película de 1975. Que se titula. Tarde de perros. Protagonizada por Al Pacino. Si. Al Pacino también es un icono de los 70's. Ok. Al Pacino es un actorazo. No lo dije en el Padrino 2. Porque quería decirlo aquí. Al Pacino puede hacer lo que sea. Puede ser un mafioso y un delincuente. En donde sea. Puede ser italiano. Puede ser descendiente de italiano. Puede ser un veterano de Vietnam. Puede ser cubano. Puede ser un hombre ciego. Puede ser. Puede enamorarse de Adam Sandler. Puede ser Jimmy Hoffa. Puede ser muchas cosas. Al Pacino es un actorazo. Vamos a hablar de la película. La película nos habla sobre. Un robo fallido. Si. Te recordará Reserver Dogs. Y debe ser por eso que esa película. Tiene la palabra Dogs. En la. En el título. Pero esta película es bastante diferente. Puesto que esta no nos habla después del robo. Esta nos dice todo lo que salió mal en el robo. Eran tres al principio. Y claro. Spoilers. En esta película hay un robo de tres incompetentes. Bueno. El único competente ahí es Al Pacino. Que sería la mente maestra de todo esto. Bueno. El primer problema. Uno se les baja justo al momento de ir a asaltar. Ok. Y después las mujeres que estaban dentro del banco. Porque están asaltando un banco. Ah claro. Y no sabrán para qué asaltan el banco. Bueno. Muchos. Sal. Y Al Pacino. Porque creo que se llama Sony en esta película. Pero me da cosa decirle Sony a Al Pacino. Ok. Así que le voy a decir Al Pacino. Muy bien. Al Pacino quiere el dinero para hacer que su esposa se haga un cambio de sexo. Y no. No para que sea hombre. Sino que para que sea mujer. Porque Al Pacino es polígamo. Y está casado con dos. Con León y con su esposa. Y claro. Tiene dos hijos. No de León. Sino que de su esposa. Bueno. Bueno. Entonces por esto es lo que pasa. Por esto es lo que... Esta es la motivación de Al Pacino. Y claro. Todos ven a Al Pacino como un héroe. Hasta que se enteran de que es... Locas, locas. Sí. Bueno. En fin. La película es brutal. Es del mismo director que hizo Ser Pico. O Ser Pico. Para que no suene tan... Vulgar. En fin. Tarde de Perros es bastante buena. Una película genial. Si te quieres matar de risa. Lo puedes hacer con esta película. Si quieres escuchar diálogos geniales. Lo puedes hacer con esta película. Esta es una joya del cine. Una joya incomprendida. Aunque sí fue nominada al Oscar. Pero ser nominado al Oscar es igual que nada. Porque cualquiera puede ser nominado al Oscar. Puesto número 3. Tarde de Perros. Fiebre de Sábado por la Noche. Ya te dejé un video por aquí arriba. Pero en fin. Vamos a resumirlo para las personas que no tienen 19 minutos libres. Fiebre de Sábado por la Noche es la película que inmortalizó John Travolta como un icono de los 70. Si de hecho debía haberlo puesto en esta miniatura. Pero meh. Ok. John Travolta hace de Tony Manero en esta película. Ok. También hizo un crítico análisis de Tony Manero. Míralo por ahí arriba. Ok. Bueno. La película. Tú ya sabes. Música disco. Drogas. Baile. Y otra vuelta por aquí. Y otra vuelta por allá. Suicidios. Violaciones. Etcétera. 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 Excesos por montones. Puesto número 2. Fiebre de Sábado por la Noche. Puesto número 1. 1974. Si te preguntara cuál es el mejor género del cine. Tú me dirías. Pues el cine noir. Aquí está. Sunset Boulevard. Eva el desnudo. Y prácticamente Ciudadano Kane. Y yo te diría. Ok. Está perfecto lo que tú me has dicho. Pero qué pasaría si el cine noir. Fuera desapareciendo y perdiendo fuerza. Y otro género parecido. Pero al mismo tiempo. Contrario al cine noir. Llegara. Esto es lo que hace Roman Polanski. Digo en Chinatown. Puesto que aquí. Roman Polanski empieza indirectamente. El nuevo género del cine. El neo noir. Eh no le puso el nombre. Eso creo. Pero de todas formas. Es bueno recalcar esto. Ok. Aquí muestran al detective privado. Interpretado por Jack Nicholson. Un actorazo. Si quieres saber mi opinión de Jack Nicholson. Chequea este video. Wow. He hablado mucho de los estetas en este canal. Bueno. En fin. Sigamos. Ok. Jack Nicholson. Aquí interpreta a un detective privado. Que se especializa en investigar. Mujeres. Algo. Algo bastante genial. O sea. Por seguir una mujer. Y ver si es infiel. Cosa que hace con el. Con la mujer de Polly. El cuñado de Rocky. Bueno. Pero esa es otra película. Ok. La película es buena. Dejan al detective privado. Que antes era un tipo duro. Como un payaso. A Jack Nicholson le hacen un corte en la nariz. En esta película. Y claro. En esta película nada importa. Total. Estás en el barro chino. Y eso fue todo por hoy. Perdón si no hice un análisis muy fuerte de todas las películas. Esto es un top hermano. ¿Qué quieres? ¿Que te haga un análisis de 10 minutos de cada película? No. Para eso están los videos individuales de Crítico Análisis. Te dejo el link por aquí arriba. Bueno. Sin más que decir. Espero que te haya gustado este video. Si quieres ver otras películas de los 70s relajadamente echado en un sillón. Como yo. Mientras grabo este audio. Y de hecho ni siquiera hice guión. Simplemente vi la película que tocaba en el top. En un cuaderno. Y me di cuenta que tenía que hablar de esa. Y les hablé de esa haciendo memoria en el acto. Sí. Soy un vago. Pero de todas formas. ¿Qué sería mejor? Que me preparara mucho. Que haga una super hiper vega producción. Como las que se hacían en los 60s. O que me relaje un poco. Y que haga las películas con excesos. Por ejemplo yo. Exceso de flojera. Como se hace en los 70s. No exceso de flojera. Se trabajaba mucho. Por ejemplo. Apocalypse Now. Tuve un trabajo muy grande atrás de él. Pero en fin. Y eso fue todo por hoy. Yo soy Osimandia. Y no olvides suscribirte. Si quieres ver más de estos videos. Porque esta es solamente la punta del iceberg. Porque son 10 años de películas. Hay muchas. 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 Muchas más. Nos vemos en la próxima. Adiós. Que bien. No te fuiste todavía. Ok. Primero que nada. Quiero que sepas. Que es una persona muy importante para mí. Bueno. Fin del comunicado. Ahora sí. Adiós. Mis criaturas de carne y pelo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.